Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos, gracias por estar presentes una vez más a un nuevo video para este canal Yo soy Alexis Imez, vamos a empezar Siempre hablo en mis videos de De como Tal vez Poder estar mejor Como mantener hasta cierto punto tal vez una conexión más Más terrenal ¿A qué me refiero con terrenal? No me refiero A lo económico, me refiero a estar más Más centrado, más nivelado Tal vez Con una conexión más íntima A lo existente, a lo que es nuestra vida Y en esas conversaciones, en esos cortos videos que tengo Nunca hago alusión de estar en lo correcto Nunca hago alusión de estar De tener la respuesta Y si así es interpretada Lo lamento mucho Pues no es mi intención crear esa idea en nadie Ni mucho menos pensar de que yo tengo Algo que brindar Al contrario Me siento tan vacío En el sentido de que Todo lo que digo, lo digo porque hasta cierto punto lo experimento Porque es de esa forma en como yo puedo expresarme Porque es de esa forma en como a mí me ha ayudado Tal vez a tener mejores días Tal vez a avanzar aquel espacio que todavía me ha costado Tal vez a tratar de alejarme de muchas cosas y pensamientos que me han obligado Hasta cierto punto a cometer grandes errores en mi vida Bastantes Hasta cierto punto no es para enseñar a alguien O traer un tipo de experiencia propia No, no es un tipo de testimonio O algo nuevo No Es algo simple Son pensamientos nada más Es aire en la cabeza Como le digo yo Que es lo que es un pensamiento para mí Es simplemente una idea Tal vez expuesta en diferente forma Algo bastante común que todos ya conocemos Por eso Si alguien dejase un comentario Y decir que Que es algo simple Pues claro que es simple Es simplemente Nunca digo yo Que estoy en lo correcto Y saben por qué Porque cuando tú dices que estás en lo correcto Estás cerrando la puerta para aprender más Cuando tú dices Cuando tú dices Que tú estás en lo correcto Y el otro está equivocado No simplemente Tú crees que le estás ayudando Pero lo único que estás haciendo Es alimentando tu orgullo Alimentando ese ego Inexistente Lo único que estás haciendo es Es recriminándole a aquel Por algo que solo en tu mente hace sentido ¿Y quiénes somos nosotros Para juzgar ese pensamiento? Si alguien está en lo correcto O equivocado ¿Y a quién interesa en sí? En realidad ¿A quién interesa si yo estoy correcto O equivocado? ¿A quién interesa? Si existe lo bueno o lo malo ¿A quién interesa en sí? Mis amigos Y esto lo podemos ver en muchos sentidos Yo siempre he dicho Que no me gusta discutir religión Trato de mantenerme en margen De una discusión Pero cuando Hay discusiones sobre religión De que este es mejor O el cristianismo O el catolicismo O lo que sea Es una discusión vacía Es una discusión bastante Loca Bastante irónica Bastante tonta ¿Por qué? Porque ambas religiones Tienen algo bueno Porque ambas religiones Nacieron con el único sentido De tal vez crear una nueva humanidad Y ponernos A pensar en algo mejor De lo que en ese momento existía Que el mundo Lo ha interpretado de otra forma Y está completamente Hoy Cabeza abajo Es otro sentido Pero eso ya es irrelevante ¿A quién le interesa en realidad? Si estamos correctos o equivocados Lo único que interesa es la vida Lo único que interesa es la vida Porque Al fin y al cabo No importa Si todo el día Te lo has pasado Tratando de probar un punto De que estás en lo correcto Y aquel equivocado Lo único que importa De ese día Es cuánto lo has disfrutado ¿Sabe? Por eso es irónico Irónico y loco Entrar en una discusión Con alguien Y mucho más En una plataforma Como es esta Por eso también es tonto Entrar en una discusión En textos Porque es No me entra a mí la idea De cómo alguien Puede estar escribiendo Mensajes de odio En un teléfono Y para qué O sea Vivimos en una superficie Tan Grande Extremadamente extensa Pero el espacio que ocupamos Es tan pequeño Es tan reducido Y en ese tan pequeño espacio Que ocupamos Estamos siendo miserables Tratando de comprobar Lo equivocado Que está el otro Lo correcto Que estoy yo Bueno Sin duda alguna Aquel que dijo Que lo único que sé Es que no sabía nada Estaba completamente Correcto ¿Saben por qué? Porque en esta vida No lo puedes saber todo Y mientras más sabes Más te vas dando cuenta De que no sabías nada Y mientras más sabes Más vas llegando A la A la profundidad Del conocimiento Donde te vas dando cuenta Te vas adentrando Que en realidad Nunca has sabido nada Por eso lo correcto Es que mientras Aquel siga diciendo Que lo único que yo sé Es que no sé nada Tiene mucha razón En ese sentido Es que nadie Sabemos mucho Es que la experiencia De cada quien Es constantemente diferente Se dan cuenta Porque a veces Las discusiones Empiezan en las calles Entre amigos Entre familia Y te das cuenta A veces Que tu cuerpo Reacciona de una forma Este Tonta Bueno En mi caso Yo cuando Tenía una discusión Con alguien Tal vez De cualquier tema Cualquier estupidez De la que nosotros Los hombres Nos ponemos a discutir Y Terminaba la discusión Terminaba molesto Con esta persona Y en el camino En el camino Mi cabeza Iba dando vuelta En palabras Que pude haber dicho Y yo no le dije esto No sé si A él le pasa La mayoría Pero eran estupideces Tu mismo cuerpo Tu misma mente Te ayuda A seguir entrando En un conflicto Donde el cual Ya te saliste Pero En tu mente Estás siguiendo atrapado En eso Y este conflicto De esta discusión O este enojo Se va Caminando contigo Constantemente Bueno Le cuentas a alguien El problema Y como tu cerebro No tiene No tiene la capacidad De Bueno Si la tiene Pero Nosotros tenemos La capacidad De recordar todo Tu cerebro No tiene la capacidad De recordar Sultamente todo Comienzas a aumentar Y alargar El problema De lo que Estabas viviendo Y se lo estás comentando A alguien Con nuevas palabras Nuevos argumentos Bueno Tal vez ya me di vuelta En todo este pensamiento Pero eso es una estupidez Mis amigos El punto es Que son discusiones Sin sentido El punto es Que en todo ese trayecto Que te has pasado Pensando locuras Se te olvidó Se te olvidó Vivir la vida Se te olvidó Disfrutar El aire Disfrutar El sol Se te olvidó Disfrutar De tu familia Porque no tiene sentido En realidad Mis amigos La vida en sí No tiene sentido No existe una respuesta En realidad Mis amigos Nadie tiene la razón En nada Para mí Pensar Lo único que existe Es la vida Y de cómo Tú la vives Y de cómo Tú disfrutas Todos los días De esta Así que Si usted es equivocado O correcto Lo más importante Es que cada día Lo vivas Completamente A lo máximo Y cuando llegues A tu cama En la noche Pienses Y te sientas Orgullosa De todas tus acciones Durante el día Buenos días Amigos